Muy buenas, yo soy Rocío y hoy os traigo a mi canal mi opinión sobre la serie Stranger Things. Suscríbete a mi canal si te gustan todos los vídeos de series o si quieres saberles opiniones sobre todas las series que he visto. Ya sabéis que subo muchísimas y dale like al vídeo si te gusta, aunque no es más de otro mundo, simplemente escucho mi opinión. A ver, la serie va un poquillo sobre de temor y de ciencia ficción prácticamente, está llena de misterios, pero a la vez con situaciones cómicas y súper divertidas y súper bonitas, la verdad. Para mí las dos primeras temporadas son realmente las mejores y la tercera me parece que se han pasado de superficial y con menos calidad, literalmente. Personajes que parecen que han querido buscar una... Me parece que la han hecho para atraer más a la gente joven, tipo novedosa, para conseguir más público, con los personajes así buscando novios, con temas amorosos. Pero igualmente me parece que es una historia original y súper fantástica. Y así que si te gusta la fantasía y demás, pues te va a gustar. Aparte porque muestra la vida de los 80 y eso, y está gracioso los niños de esa edad. Y literalmente me gusta mucho porque me río con el chico gordito de Rizos, que pronuncia la Z, para mí es uno de los mejores. A la serie le doy una puntuación de un 4 sobre 5 porque la verdad que es un seriote. Es como ver, con lo que he dicho, los años 80 en una serie, según mis padres y mucha gente que ha visto esta serie. Muestra cómo eran ellos de chico, cómo eran las calles, lo que hacían y todo eso, ¿no? Las ropas. Lo que menos me gusta literalmente es lo de la última temporada que he comentado, que me parece que sobra literalmente. Para mí, como las primeras, no hay otras, la verdad. Y yo siento que me estopean la imagen que tengo de la serie con esa última temporada. Ya que a Extrañercy la tenía como guau, una súper serie, y ahora me parece pues una serie sin más por la última temporada. Hay veces que por querer más, querer más, querer más, pues los protagonistas, los que hacen la serie quieren seguir creciendo y al final la cagan, literal. Bueno, pues dale, le diga al vídeo si te gusta, déjame en comentario lo que tú quieras, pero sin duda te recomiendo que la veas. Un saludo y hasta el próximo vídeo.